Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con la Aurora García, con Fredonia, Heavenballs A ver qué nos espera con esta sugerencia Que la hemos conocida con los cigarros y me ha encantado, me ha gustado mucho su estilo vocal y demás Si habíamos hecho algo así una vez, es una buena idea Habíamos hecho un justo culposo, una canción que dé pena Ah, es tremenda ¿Cómo canta, borro de Dios? ¿Cómo canta, borro de Dios? ¿Cómo canta, borro de Dios? ¿Cómo canta, borrro de Dios? Oh, I think it's good to know Let me show you, baby What I need I need to feel the time of your skin Oh, I need you to touch me right here I need to feel you inside of me Kill you in Oh, I need you to touch me right here Oh, I need you to touch me right here Oh, your chorus, eh? Oh, beautiful sound Oh, really, I've ever heard Oh, I've started with this song Oh, I think you Come on, boy Let me show you what I need I need to feel you inside of me Yeah, 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 yeah Come on, boy Let me show you what I need Come on, baby You know how hard to make you feel like a wind Yeah, 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 yeah Oh, I'm a miss Bring up our heads For I want you to be My father's love Is my father's love For I want you to be ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y acá escucharla solamente a ella me parece espectacular Tremenda artista, a ver si podemos conocer más de ella Nada más que decirle, mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse, darle like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción ¡Suscríbete al canal!